Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Curiosamente, en el plan de la patria hay un capítulo titulado salvar al planeta. Una de las grandes misiones del plan de la patria es salvar al planeta. Justamente uno de los elementos que da pie para que este planeta no se salve y fuesen un poco más modestos y por lo menos pensaran en salvar a los venezolanos, que ya sería una tarea bastante difícil a estas alturas del juego. Porque aquí estamos hablando de la crisis del agua, pero aquí hay crisis de seguridad, hay crisis en las cárceles, hay crisis de comida, hay crisis de medicamentos, hay crisis de hospitales, hay crisis de enfermedades de todo tipo, hay crisis económica, hay crisis de todo género. Pero hay tres elementos que incluso en este tema del agua son bien importantes. Una, y que son los que han acarreado toda esta inmensa tragedia que ha ocasionado en materia de agua. Una, es que eliminaron el plan rector o el ministerio rector que se supone tenía que manejar el tema de las aguas en el país, el plan de agua en el país que es el ministerio del ambiente. Creado oportunamente de manera revolucionaria y nos graduamos como venezolanos de tener el primer ministerio del ambiente en América y que sin embargo esto lo desaparecieron de un solo plumazo. Dos, el hecho de crear ese monstruo que hoy carcome no solamente a Guayana, sino buena parte del país y cuidado, no exagero, del mundo logrando contaminar una extensión de terreno y de territorio mucho más grande que la República de Panamá, de Cuba o de Portugal como es el arco minero. Y tres, el tercer elemento que obviamente afecta para no poder resolver el tema del agua es el caso que tiene que ver con la corrupción. Acaba de señalar nuestro colega diputado Julio Montoya en sus investigaciones que adelanta lo que ocurrió en Andorra y que un solo elemento tenga en sus cuentas personales dos mil millones de dólares, nos da una idea de quién puede financiar la falta de agua en Venezuela y que le pueda llegar a todos y cada uno de los venezolanos por grifería y poder resolver una de las grandes causantes de las enfermedades y de las tragedias que afectan a los venezolanos. Por eso, huelga decir que en todo el territorio nacional hay problemas de agua, desde el Zulia hasta el Estado Bolívar, en el Delta que se cruza el Orinoco, en cada rincón de ese territorio del Tano o en ese territorio, en ese Estado, hay problemas de acueducto. En Guayana creo que es la mejor vitrina de la tragedia que vive el Estado Bolívar. De los 11 municipios no hay un solo municipio que tenga agua en estos momentos y eso provoca, por supuesto, la desesperación de la gente. Sin ánimo de extenderme, creo pues oportuno que le demos el apoyo al acuerdo presentado por el diputado Parra y la Comisión de Ambiente para que podamos incluso levantar la voz desde la Asamblea Nacional y poder justamente precisar que este tema del agua requiere voluntad política y no, yo creo que nadie en Venezuela le cabe la menor duda de que para resolver el problema del agua, la crisis del agua, como cualquier otra crisis que afecta a los venezolanos en este momento, hay que salir del gobierno de Maduro. Muchas gracias y muy buenas tardes. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.